Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos, desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde y densa Amazonía ecuatoriana. Todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. En este programa visitaremos la provincia de Cañar, capital arqueológica del Ecuador. En medio del paisaje andino, se alza el enigmático cerro de Cogitambo, que nos da la bienvenida. Cogitambo, parroquia del Cantón Azogues, es considerado uno de los mejores centros de escalada del país, y alberga un amplio complejo arqueológico prehispánico, cuna de la cultura cañari. Acompáñanos a descubrir la adrenalina y emoción de escalar el Cerro Cogitambo. Hola, mi nombre es César Campoverde, soy escalador desde hace mucho tiempo, más o menos desde el año 2000. Estamos ahorita en el Cerro Cogitambo, más o menos a 3.122 metros de altura sobre el nivel del mar. Reconocida esta pared, esta roca, este cerro, principalmente como un sector turístico en la provincia del Cañar, el Cantón Azogues, parroquia Cogitambo. Es un lugar donde los deportistas de aventura, la gente de aventura, tiene bastante accesibilidad para poder hacer las rutas de escalada. Aquí más o menos hay alrededor de unas 200 rutas de escalada para todos los niveles, para principiantes, para personas sedentarias, para escaladores profesionales de nivel medio y avanzado. Hemos tenido la grata visita de deportistas y escaladores a nivel internacional. La roca está considerada una de las mejores del país en cuanto a la parte técnica, ya que brinda muchas posibilidades. Tenemos escaladas, vías de escalado, rutas de escalada deportiva, tradicional y accesible a todo el público. La comunidad de escalador, aquí ofrecemos también hospedaje, alimentación y la guía de para lo que son deportes de aventura. Principalmente la escalada que es el potencial más alto, pero también aquí podemos hacer lo que es el trail running que está de moda, que es bastante bonito por todo este espacio alrededor del cerro. También tenemos para hacer bicicleta y senderismo. Para realizar la escalada en Cogitambo acá principalmente se necesita tener una casaca de rompimientos, un protector solar, contactarnos a los guías y nosotros les damos aquí el asesoramiento y el equipo necesario para que puedan realizar la escalada que ustedes deseen participar. A todos los ecuatorianos, a todas las personas que nos están viendo, estamos con los brazos abiertos para poderles ayudar, más o menos, en un momento en un momento en un momento en que nosotros estamos a tres horas de Guayaquil, a cinco horas del centro del país de Triubamba, de Ambato, más o menos entre seis y siete horas de Quito. A Cuenca estamos a una distancia de 20 minutos, de Azogues estamos a cinco minutos. Transportes propios de aquí, de la parroquia, están prestos para poderles transportar desde el terminal de la ciudad de Azogues. Pueden llegar. hacerles la invitación a todos que les esperamos para que gusten de esta bonita experiencia que se vive acá en el Cerro Cogitambo mientras se hace deportes de aventura y principalmente lo que es la escalada. No te pierdas la segunda parte de nuestra aventura Escalando Cogitambo. Para quien visita Cogitambo, no hay nada mejor que degustar las especialidades gastronómicas de la zona. Doña Ana nos compartirá sus secretos a la hora de preparar el exquisito caldo de mocho. Y Doña Sara nos enseñará cómo hacer las empanadas más deliciosas de Cogitambo. Yo me llamo Ana Genoveva Rivera Calle. Yo me dedico a gastronomía los sábados y domingos. Mi Cogitambo es algo turístico, hermoso. Claro que hace un poquito de frío, pero igual nuestro Cogitambo se da de todo. Hay mucho maíz, frejo, lavas, arberjas, produce cebada, es de todo. Y para mí es un lugar sano y saludable, como si dijera. Será porque es mi tierra. Es muy, muy bonito. ¿El ingrediente cómo es? Le cocino poniendo una ramita de romero y de ahí le sazono ya. Le pongo comino, orégano, la salsita. El color casi no pongo mucho, sino solo lo natural, según la grasa del borrero. Si está mucha grasa, yo le retiro un poco. Y si está normal, le dejo como está. Y de ahí para servirles con las hierbitas y con el limón. Siempre sabíamos preparar. Y cuando ya me vine acá a Cogitambo, la gente pedía. También me iba a la feria de ganado, también pedía. Entonces yo ya me hice ya... Ya me puse a hacer más, más, más caldos de mocho. Y así se famosa. Sí. Yo se llamo Sara Cecilia Chau, Catito. Yo dedico a hacer las empanaditas. Ya. Sí. Doña Ceci, ¿qué vamos a hacer entonces? Usted explíqueme. Lo que vamos a poner es el agua. La agüita primero. Y también ponemos aquí la manteca. ¿Cómo es? La mantequilla. Ya. La mantequilla, la manteca, que eso nos ponemos. Y aquí pongo el amarillo de huevo. Ya. El amarillo es para que tome color, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner el huevo. Ya. ¿Cuántos huevos deben ser? Depende de la harina que se pone. Depende de la agua que se pone. Como sea, un poquito más pone diez o doce huevos. Como voy a mezclar menos de dos libras. Pues estoy poniendo solo cuatro. Con cuatro huevos y la cantidad de harina que tenemos, ¿cuántas empanadas más o menos nos salen? Más o menos al salir unos... Quiero unos treinta empanadas. Depende del poste que se haga. Depende del poste que se haga y... Ahorita voy a poner la harina. Ya. Porque ya está puesto. Ahorita estamos tendiendo las empanadas. Primero este de tender. Y después de poner el quesillo. ¿Cuántas tiende a la vez? Depende de la tabla llena. O a veces poco, poco. Así lo que sea. Para hacer rápido. Sí. Luego que se pone quesillas, se deja que se leude un poco y... Entonces se pone a freír. Los esperamos en Cogitampo. Con estas empanadas que vengan a disfrutar y a servir todos. conozco, tuv조, conozco, Cogitampo, también es historia y tradición. Alista tu casaca, tu cámara y zapatos cómodos para explorar y descubrir los pasos perdidos en el tiempo que nuestros ancestros cañaris dejaron en el lugar. El complejo arqueológico Cogitambo y un tramo del Capacñán están a disposición de todos los turistas que visitan la zona. Acompáñanos a conocer más. La historia nos cuenta que este sitio fue construido por los cañaris aproximadamente en el año 500 a.C. Estuvo ocupado hasta el año 1532 que fue cuando llegaron los españoles a este lugar. El complejo en general está compuesto por algunos conjuntos estructurales en los que se destaca por ejemplo el Chapanahuasi que es una estructura habitacional. En su interior se encuentran algunas hornacinas en donde se supone que colocaban a las deidades a los que adoraban los cañaris y posteriormente con la llegada de los incas también ocuparon este sitio. También ustedes van a poder encontrar y observar una plaza central en forma de U en donde se supone que se realizaban las ceremonias rituales que se realizaban en épocas específicas del año. Es importante destacar que por la base del Cerro también atraviesa un tramo del Capacñán que es considerado como la mayor red vial de América ya que esto le valió que sea declarado como patrimonio mundial en el año 2014. Entonces es interesante llegar aquí, recorrer y sentir cómo vivieron nuestros antepasados, conocer un poco más de la historia que envuelve toda esta zona. Cogitambo, por lo estratégico de su ubicación, el complejo arqueológico Cogitambo fue uno de los íconos cañaris y de los fuertes militares más importantes cañaris. Por lo estratégico, por la facilidad con la que se podía divisar a grandes, a vastas distancias. Les invitamos a que cuiden estas estructuras que están ubicadas aquí en el cerro porque es parte de nuestra historia. No olvidemos que estos vestigios están a disposición del turista pero tienen que ser cuidados y respetados. Cuidando y disfrutando. Así es, como nosotros tenemos que practicar un turismo responsable, ser parte de llegar al sitio y sentirlo como propio. Porque claro, es parte de todo nuestro Ecuador y es parte de nuestra historia. Sin duda, una gran aventura te espera en Cogitambo. Acompáñanos a ver el desenlace de nuestra historia. Bernarda y Adrián, ¿cómo la están pasando aquí en Cogitambo? Cuéntenme. Chéverísimo el hecho de bajar y ver todo el paisaje que nos brinda el Cogitambo. Es increíble, es una experiencia súper chévere. Llegaste muy feliz, ¿no? Muy sonriente. ¿Ibas a vivir una experiencia que tú te imaginabas o no? No, no me imaginé. Estaba súper lindo. Me encantó la experiencia. Me sentí libre. Es como volar. Me encantó la experiencia. Adrián, siempre guiando, ¿no? Y apoyándola. Sí, hay que apoyarle para que se motive mismo, ¿no? O sea, tiene que ella pensar en que sí va a poder y las demás personas le motivan para que ella también pueda seguir avanzando y no se quede ahí estancada. ¿Qué es lo más bonito de escalar en Cogitambo? Yo creo que definitivamente el paisaje que se ve desde la perspectiva de donde estamos escalando, se ve un paisaje increíble. ¿Qué es lo más bonito de escalar en Cogitambo? Nos pasamos súper bien. La armonía, la felicidad que tú tienes para escalar de lo que te gusta. Hay muchas cosas que te vienen por sí, sino que tienes que escalar para que vos sientas lo bueno. Entonces, también haciéndole una invitación a todos los que nos están viendo que pueden acercarse acá a nosotros, acá a Sogues, de lo que es la Cogitambo, para que vengan a escalar porque son lugares hermosos, son paisajes hermosos que te van a gustar en el tiempo que estés aquí. Por ejemplo, aquí estamos muy cerca de la ciudad, hay otros lugares en que tú tienes que caminar dos horas, tres horas por monte. Entonces, aquí tú tienes muy cerca la ciudad, lo que son hoteles y así comida para que tú estés bien. Bueno, y es un deporte de dos, ¿no? De hombres y mujeres. Sí, es mixto. Es mixto, así que les invito a todos a experimentar este tipo de adrenalina y a conocer este hermoso cerro, el Cogitambo. ¿Volverían? Sí, por supuesto. Una y mil veces. Sí. Es momento de hacer maletas y disfrutar el mejor viaje de la semana. Cogitambo te espera con los brazos abiertos. Hasta pronto. Ecuador, tu lugar en el mundo. Ecuador, el V sabes en el mundo. Ecuador, la China. Ecuador, tu lugar en el mundo. Desde Marion de Sagittario, el cristiano. En el día a continuación.